Y es el turno Coders de las funciones. Una función Coders es un bloque de código reutilizable que nos va a servir mucho en Python y en cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, en este lenguaje Python, para definir una función tenemos que utilizar la palabra reservada, def. Seguidamente, de nombre de la función. En esta ocasión estoy colocando mi guión bajo función. En esto no estoy indicando parámetros y luego tengo que colocar los dos puntos, un salto de línea y colocar un return para establecer el final de esta función. Aquí sí hay una recomendación por parte del estándar de Python que está en la documentación oficial de PEP8, en el cual sugiere que tú debes colocar tus variables y tus nombres de funciones con la nomenclatura con un guión abajo, al momento que separas las sílabas. Por ejemplo, si yo hiciera esto, quisiera utilizar un camel case, en este caso un lower camel case, al momento de pasar el mouse van a ver que dice debería ser un lower case, pero por recomendaciones debe utilizar este formato. Voy a dejarles el link de esta recomendación para que ustedes puedan revisarlo. Y en este enlace Coders PEP8 ustedes están viendo una guía de estilos para codificación en Python. Si buscamos esa sección donde están recomendándole cómo deben llamar a los nombres de sus funciones, básicamente están diciendo que deben ser en minúsculas y las palabras separadas con guiones abajo si fuera necesario para mejorar la legibilidad al momento de leer su código. Va a estar ahí como comentario en el código para que lo tengan disponible en GitHub. Ok. Y si quiero seguir definiendo otras funciones, pero esta vez con parámetros, vamos a utilizar lo mismo. Def, función, y entre paréntesis vamos a colocar el parámetro que gustemos. Parámetro 1, dos puntos, salto de línea. Aquí podemos efectuar algún código que nosotros gustemos. En este caso voy a hacer un simple print. El parámetro 1 y nuestra expresión return. Ok. Su objetivo es retornar algo. Explícitamente no lo están viendo, pero más adelante a medida que avance el tutorial se van a dar cuenta que sí está retornando algo en particular. Así que sigamos. Para ejecutar una función, debemos hacer lo siguiente. Colocamos la invocación en nombre de la función, mi función, y como parámetro vamos a colocarle un string, y también vamos a invocarlo, pero esta vez utilizando un valor entero. Número 8. Si pasamos el mouse por esta warning o esta advertencia, vamos a ver que justamente tenemos que respetar lo que nos dice pep8. Por lo tanto, vamos a hacer un doble salto de línea entre funciones para poder respetar los consejos que nos brinda cómo codificar en Python. Vamos a correr el aplicativo para ver qué es lo que está pasando. Y ustedes pueden ver que los parámetros que recibe una función no son explícitos en su valor. Es decir, no tienes que indicarle si es un flotante, es un string, es un entero, o es un booleano. Simplemente tú puedes pasarle de acuerdo a lo que tú mandes como parámetros. ¿Qué pasaría en el caso si nosotros tenemos una función, pero al momento de invocar esta función, no le estamos pasando los parámetros correspondientes, podemos hacer los parámetros con valor por defecto. Para ello podríamos hacer lo siguiente. Def mi función, entre paréntesis, vamos a colocar parán 1 es igual a este valor. Hacemos dos puntos, salto de línea, simplemente voy a hacer un print del parámetro 1 y mi expresión return. Llamamos a la función y en esta ocasión vamos a ver qué es lo que sucede. Corremos el aplicativo y ustedes pueden ver que al no pasarle ningún parámetro, está cogiendo el valor por defecto, por default, mito. Si nosotros en esta ocasión logramos pasar el parámetro, por ejemplo, code, corremos el aplicativo y ahora sí sobreescribe el valor por defecto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros deseamos tener una función con parámetros por defecto y otros parámetros que necesiten ser ingresados? Bien, para ello es importante que esos parámetros que necesiten ser ingresados estén definidos antes de los parámetros por default. Si no vamos a tener un error, vamos a ver acá, por ejemplo, parámetro 2, parámetro 1. Aquí recién vamos a poder imprimir el parámetro, este vendría a ser code y aquí vamos a colocarle 1, 2, 3. Corremos el aplicativo y vamos a ver que se imprime efectivamente 1, 2, 3 que viene a ser lo que recibe como parámetro 1, ¿sí? Recuerden, aquí, y code como parámetro 2, ¿ok? Si yo no indico el parámetro, obviamente va a reconocer el valor por default. Ahora, en ocasiones podemos tener la necesidad de tener funciones y no conocer exactamente la cantidad de parámetros de esta función. Para ello, Python te permite hacer lo siguiente. Colocamos def, mi función, y entre paréntesis colocamos param1, param2 y como no conocemos la cantidad de parámetros recientes, colocamos un asterisco, paramn, ¿ok? No se olviden los dos puntos, espacio, salto de línea y aquí efectivamente podríamos imprimir el parámetro 1, el parámetro 2 y si queremos imprimir los parámetros n restantes, tendríamos que hacer los siguientes coders. Podemos recorrer cada elemento en paramn e imprimir cada elemento, ¿sí? No se olviden de la sentencia return, ¿ok? Aquí pep8 me recomienda que debe ser en minúscula y vamos a invocar esta función. Coloquemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Coloquemos, ¿ok? Corremos el aplicativo y vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, está imprimiendo el valor 1, 2, 3, 4 y 5 y la palabra mito ya viene a ser la iteración en el bucle for. Aquí nuevamente pep8 me está sugiriendo que debo tener un espaciado entre cada parámetro. Hasta estos momentos hemos visto que la función def tiene un bloque, una palabra final llamada return, ¿sí? Pero no estamos devolviendo explícitamente algo. Lo que pasa es que Python, cuando tú estás colocando return y no indicas de manera explícita que estás devolviendo un valor, por defecto se devuelve un none, ¿sí? Es decir, un valor vacío. Entonces, si tú quieres indicar devolver un valor en particular, podrías hacer lo siguiente. Def mi función param1, 2 puntos, y aquí podrías colocar un return param1 por 2. ¿Ok? Simplemente llamas a tu función y como parámetro le vas a pasar un valor. Aquí puedes imprimir el resultado de justamente lo que te retorna dicha función. Hacemos un espaciado más por recomendaciones de pep8. Corremos el aplicativo y miren, ahora sí, vamos a ver que me devuelve 2 porque es lo que me retorna la función. Algo adicional también es que nosotros cuando trabajamos con funciones siempre vamos a apoyarnos en variables, sean locales o globales. Locales significan que su alcance, es decir, la función solo va a reconocer el valor de estas variables dentro de la definición de la misma, ¿sí? En cambio, en las globales va a tener, obviamente, como el mismo nombre lo dice, un alcance mayor para que pueda ser reconocido en un ámbito superior. Bien, entonces, para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, tenemos texto, que es una variable global porque está definido fuera de un bloque de la función y colocamos aquí el valor mito. Vamos a definir nuevamente la función tef, mi función, dos puntos, esta vez vacío y colocamos texto va a ser igual a code. Vas a retornar en esta ocasión texto. Y miren, vamos a imprimir en primer lugar la variable global, ¿sí? Y en segundo lugar vamos a imprimir el resultado de lo que retorna tu función, ¿ok? Un salto de línea por recomendación de PEP8. Corremos el aplicativo y vamos a ver que justamente está retornando mito, que es la global, y code, que es el resultado de la función. Y vamos a hacer un ejercicio para que todo esto quede muy canalizado. Y el ejercicio dice lo siguiente, Realizar una función que permita hacer una conversión de divisas a dólares. Tener en cuenta lo siguiente, de soles a dólares el valor de cambio por defecto es 3.256, sí que corresponde a un dólar. De pesos mexicanos a dólares el valor de cambio 20 pesos mexicanos se equivale a un dólar aproximadamente, el valor puede variar, ¿sí? De no indicar un tipo de moneda inicial se deberá asumir por defecto la moneda soles. ¿Ok? Y hay un requerimiento más. Y el usuario puede redefinir los valores de cambio de las divisas, es decir, los valores que indiqué al inicio de soles a dólares y de pesos mexicanos podemos cambiar ese tipo de cambio, ese valor cambio. De no existir la divisa, ojo, se deberá agregar considerando un valor de cambio ingresado por el usuario, retornar el monto convertido en dólares. Utilizar variables locales y globales si fueran necesarias. ¿Ok? Bien, entendamos lo siguiente, vamos a tener valores por defecto que lo podemos redefinir y también si es que no existe vamos a poder agregarlos. Para ello vamos a pedir al usuario que ingrese ciertos valores. Vamos a hacer una impresión en consola ingrese la moneda y valor de cambio. ¿Sí? Por cuestiones prácticas voy a indicar que se separe por coma. ¿Sí? Bien, el texto, es decir, lo que voy a capturar de este ingreso por teclado va a ser lo siguiente, voy a convertirlo a string, esta entrada, un input, luego voy a splitear, es decir, voy a utilizar el método split y le paso como una expresión la coma, que va a ser mi separador, mi delimitador. Tengan lo siguiente, entonces voy a tener un arreglo en el cual yo voy a poder decir que mi texto en la posición cero va a ser para mí la moneda y el valor cambio va a ser obviamente lo siguiente. Bien, hasta ahí simplemente lo que hemos hecho es capturar el texto ingresado por teclado, lo hemos separado a través de la coma y hemos obtenido la primera parte como la moneda y la segunda parte como el valor de tipo de cambio. Ahora sí, vamos a crear un método en el cual nos permita hacer esa conversión. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener un diccionario llamado divisas en el cual vamos a indicar los valores por defecto que menciona en el enunciado. Pen, que es la moneda representativa acá en soles, vamos a colocar el valor por defecto 3.256, vamos a colocar otro parámetro mxn representando los pesos mexicanos, vamos a indicarle 20 y vamos a crear una función para hacer la conversión. Definir, vamos a llamarlo tipo, el cual va a tener dos parámetros, coders tipo moneda, valor cambio, dos puntos, enter y hacemos lo siguiente, las divisas al diccionario vamos a obtener justamente lo que venga en su key tipo moneda, es decir, si viene en el diccionario y quiere escoger soles, es decir, pen, vamos a establecer el nuevo valor de cambio si es que el usuario lo desea, ¿ok? Finalmente hacemos un return. Luego vamos a crear un método que me va a permitir convertir el monto que yo ingreso a dólares. Para ello vamos a decir def convertir y va a recibir dos parámetros, monto inicial y finalmente tipo moneda. Pero como me dicen que si no se indica nada y por defecto va a tener que ser soles, es decir, colocamos pen, dos puntos y aquí hacemos lo siguiente, valor va a ser igual a las divisas punto get, get que, el tipo de moneda, es decir, vas a obtener el valor de cambio del tipo de moneda que estás indicando, por lo tanto el monto final obviamente va a ser al monto inicial multiplicado por el valor que estás haciendo del tipo de cambio, ¿ok? Y vas a retornar la multiplicación en el resultado monto final. Muy bien, recapitulando, lo que hemos obtenido hasta el momento es lo siguiente, estamos definiendo un diccionario llamado divisas en el cual tiene dos valores por defecto, ¿sí? Que representa la moneda y su valor cambio. Hemos definido dos funciones en el cual definir tipo de cambio va a establecer o sobreescribir si es que el usuario quisiera alterar los cambios, los tipos de cambio por defecto. El convertir obviamente va a ser el corazón el que me va a permitir hacer la conversión entre una moneda a dólares de acuerdo al tipo de cambio que está definido en el diccionario y aquí simplemente estoy capturando los valores que el usuario va a ir a ingresar. Ahora, vamos a invocar al método definir tipo de cambio ¿para qué? para indicarle la moneda que ha seleccionado es decir que el usuario ha escrito antes del split y también el valor cambio que el usuario ha indicado. Luego, lo que vamos a hacer es decirle al usuario ok, ya que estableciste bien tus políticas de las monedas y tus tipos de cambio vas a preguntar lo siguiente ingrese el monto a convertir en obviamente va a ser la moneda que él está diciendo a dólares muy bien entonces ese monto que él va a ingresar va a ser una entrada por teclado por lo tanto voy a castearlo a un valor flotante porque puede incluir parte decimal vamos a capturar por teclado y el resultado va a ser obtenido o guardado en esta variable luego de convertir justamente utilizando ese método el monto le enviamos y la moneda miren le estoy pasando el monto y la moneda es decir pueden ser 100 y la moneda puede ser soles pesos o lo que fuera vamos a imprimir justamente lo siguiente el monto un espacio en blanco la moneda es decir por ejemplo 100 pesos 100 soles es y aquí simplemente colocamos str resultado bien para que vean el funcionamiento vamos a correr la aplicación ok voy a comentar la parte superior para que podamos trabajar sin ningún problema corremos el aplicativo y ingrese la moneda y el valor de cambio bien vamos a ingresar la moneda soles y un valor de cambio muy sencillo es y para hacer la conversión en la práctica es el monto convertir de soles a dólares vamos a convertir 10 soles cuánto sería en dólares ok y vemos que tenemos una traza o un error analicemos qué es lo que está pasando miren yo estoy colocándole al método convertir monto y moneda ok monto viene a ser lo que ingrese 10 y la moneda pen entra a este método convertir y aquí se establece 10 y la moneda obviamente pen entonces divisa punto get tipo moneda va a ir al diccionario y va a obtener el valor del tipo de cambio que viene a ser 3 pero como yo aquí al momento de capturar los valores miren esto es un string y esto también es un string por lo tanto al momento de multiplicar estoy multiplicando un flotante por un string y se cae el aplicativo lo que debía hacer es agregarle esta casteo en esta sección de código para poder hacer la multiplicación en valores numéricos ok el valor flotante bien aquí cambiamos el lugar de multiplicación entre división si no vamos a tener una conversión errónea y corremos el aplicativo y vamos a ver qué es lo que pasa ahora si colocamos y por cuestiones prácticas decimos es crece el monto a convertir de soles a dólares bien voy a convertir justamente 10 soles cuántos dólares representaría son 3.3 ok si vuelvo a correr el aplicativo vamos a probar justamente con una moneda que no esté en el diccionario por ejemplo pesos colombianos y actualmente creo que están en 2.972.04 si el monto es referencial ok ingrese el monto a convertir en pesos colombianos a dólares vamos a colocarle lo mismo para simplemente comprobar bueno se me pasó un 4 y vamos a ver que esto representa a un dólar bien entonces aquí con este ejercicio obviamente pueden mejorarlo pueden validarlo pero lo que quise lograr es que podamos afianzar estos conceptos de las funciones tanto estándares nomenclatura y como podemos apoyarnos en temas que ya hemos aprendido en tutoriales anteriores recuerden que este código lo van a tener disponible en github para que puedan repasarlo si te gustó el tutorial dale manito arriba compártelo con tus amigos no te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo seguirme en las redes sociales que están en la descripción de vídeo deja tus comentarios y los espero en un siguiente tutorial ¡Gracias!